Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, en este episodio del podcast, vamos a hablar sobre cómo impulsar la digitalización de la agricultura. Todos ustedes sabrán, la agricultura es quizá el sector al que más tarde llegan las nuevas tecnologías. Afortunadamente, poco a poco, esto está cambiando y nuevas tecnologías están llegando al sector para impulsarlo, entre ellas tecnologías relacionadas con la digitalización. Y para hablar sobre este tema, me acompaña en esta ocasión Guillermo de Vivanco, quien es co-founder y CEO de la empresa Space AG. Guillermo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Olmo. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por estar aquí para platicar sobre este tema. Que, bueno, antes de entrar justamente a hablar de ello, primero me gustaría que te presentaras quién es Guillermo de Vivanco. Si nos puedes comentar un poco qué estudiaste y por qué te dedicas actualmente a lo que te dedicas. Sí, claro. Bueno, yo estudié primero administración de empresas y me especialicé en finanzas. Y luego hice un máster en la Universidad de Nueva York, New York University. Me especializado, bueno, un MBA y un máster en administración de negocios, pero me especialicé en emprendimientos y en estrategia. Con la idea de poder explorar el mundo de emprendimientos digitales que venía creciendo mucho en Silicon Valley y que además se estaba replicando también en Latinoamérica, ¿no? Y cuando regresé a Perú, a la región, a trabajar, cofundé la primera red de inversionistas ángeles en emprendimientos digitales y fondo de capital para poder empujar con capital y con asesores, con mentores, proyectos de innovación en la región, ¿no? Entonces ahí fui tomando mucha experiencia en lo que es el tema de transformación digital, de innovación en general, tanto en el Perú como en países como Chile, México, Colombia. Excelente. Ya traes ahí entonces el tema de la digitalización y del emprendimiento desde hace tiempo. En este sentido, pues comencemos a hablar sobre la digitalización en la agricultura, Guillermo. Cuéntame, desde el punto de vista tuyo, que es el de Space AG, ¿cuáles son las principales ventajas que tiene la digitalización en la agricultura y cómo esas ventajas pueden impulsar la eficiencia y la sostenibilidad del sector? Sí, bueno, creo que lo más importante es poder tener información confiable, tener información oportuna para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Esto, en cualquier industria, en cualquier práctica, la información es clave. Estamos en la era de la información y sin información, pues las decisiones que se toman son decisiones más basadas en intuición, en experiencia, que no tienen por qué ser malas, pero que de repente no son las mejores y de hecho es siempre una oportunidad de mejora, ¿no? Entonces la digitalización, la tecnología, permite recolectar esta información de una manera mucho más objetiva, mucho más confiable, que la información fluya de una manera más rápida, ¿no? Y eso permite tomar las decisiones en los momentos críticos, con data, basadas en data, y tener mucho más precisión y mucho más certeza en las acciones que se toman, ¿no? Un ejemplo podría ser el tema de sensores, ¿no? Si se ponen sensores de humedad para monitorear la humedad de suelo a diferentes profundidades y esa información llega en tiempo real al gerente de riego, por ejemplo, para que controle los ciclos y los pulsos de riego, va a ser diferente a que esa persona mande a un, digamos, evaluador que vaya a tocar el suelo con la mano y a escarbar y a sentir la humedad para que luego, después de, de repente, horas o al final del día le vaya a contar al supervisor cómo estaba la humedad en ese punto, el proceso es mucho más lento y entendemos que, claro, la agricultura, como tiene tantos años, es muy tradicional, es una industria que tiene 12.000 años, esas prácticas todavía se usan mucho y, de hecho, mucha gente prefiere a veces estar en contacto con la planta, con la tierra, pero cuando ya hay una tecnología digital de por medio, los valores, la data que sale es mucho más exacta y se transmite de manera inmediata, ¿no? Entonces, es súper importante. Ahora, ¿por qué es tan, digamos, que relevante ahora y cuál es el impacto en la sostenibilidad? Porque en este mismo caso, ¿no? O sea, tener esa información tan precisa permite optimizar recursos que son críticos, como el agua, ¿no? Sabemos que la agricultura consume dos de cada tres gotas de gotas de agua dulce del planeta y no podemos darnos el lujo de estar desperdiciando agua, no solamente porque el planeta la necesita, sino porque la planta puede sufrir por un mal uso de agua, ¿no? Si la riegas mucho, si la riegas muy poco, en ambos casos, la planta sufre, pierde rendimiento. Entonces, todas esas tecnologías digitales están ayudando a hacer este uso eficiente de recursos críticos, como son el agua, la tierra, las personas, ¿no? Que cada vez hay menos y hay una escasez también de personas en el agro. Entonces, sí es crítico. Por ello, también las tecnologías digitales para poder tener una industria más sostenible. Qué bueno que hayas mencionado el tema de los datos, porque considero yo que para combatir esta cuestión de la agricultura al sentimiento, necesitamos justamente esos datos que nos indiquen realmente un valor exacto o una decisión específica a tomar. En el tema de la gestión y el análisis de datos, Guillermo, ¿cuál crees tú que sea el aspecto crítico que nos lleve a impulsar la adopción de los datos más en la agricultura? Sí, es una buena pregunta, porque la agricultura es diferente a otras industrias porque es muy variable. O sea, estamos hablando con una industria que trabaja con seres vivos que se comunican, digamos que indirectamente a través de cómo se ven, cómo crecen, ¿no? Pero no pueden expresarse con palabras como los seres humanos y eso hace que sean, en ocasiones, difícil interpretar qué está pasando por las plantas. Mientras que si estamos en una industria como las comunicaciones, las finanzas, pues estás trabajando con personas y puedes hacer una encuesta y ver cuál es la satisfacción de la gente y así lanzar nuevos productos en la agricultura, tenemos que descifrar qué está sucediendo con la planta, ¿no? Y ahí el tema de datos es crítico porque es necesario poder recolectar mucha data para poder armar modelos de decisión que nos ayuden a mejorar las acciones que tomamos, ¿no? Y hay un tema en agricultura que de repente no se repite en otras industrias que es esta variabilidad causa que sea este análisis de data muy customizado a diferentes plantas, diferentes variedades, diferentes situaciones, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo. Si queremos hacer un software para proyectar la cosecha de frambuesas en México. Sí. Sí. Ese software va a ser muy diferente a un software para proyectar la cosecha de maíz en Estados Unidos o la cosecha de soya en Argentina. ¿Por qué? Porque el suelo es diferente, el clima es diferente, la planta es completamente distinta. No podemos generalizar. Exacto. Los berries en México se siembran inclusive bajo carpas o túneles. Entonces, las imágenes de satélites que podrían servir para medir la biomasa no son relevantes. Entonces, cambia tanto la calidad y la cantidad de datos que puedes recolectar que hace que las soluciones basadas en data sean muy específicas al cultivo de la variedad y poco escalables. Entonces, las empresas que tratan de hacer análisis de data se encuentran con esta barrera de que cuando desarrollaron una proyección de cosecha para uva de mesa en Perú, esa proyección tiene que ajustarse, tiene que cambiar si es que quieren que sea uva de vino en Ensenada, en México. Entonces, hay mucha complejidad en el tema de escalar el análisis de data. Ahora, ¿cómo ese análisis de data lleva la opción? Que es lo que me preguntaste, ¿no? Cuando el análisis de data resulta en un modelo, como podría ser un modelo de optimización de agua, por ejemplo, y se aplica ese modelo y se verifica que efectivamente se está ahorrando agua al final de la campaña y que ya no se gastaron, no sé, mil metros cúbicos de agua, sino 800, entonces se puede validar que hay un ahorro cuantitativo. A esos 200 litros de agua se les puede poner un valor económico, tanto en agua como fertilizante, y eso como usar como un caso de éxito. Y esos casos de éxito que amarran la parte agronómica con la parte económica, cuando se comunican bien, los otros agricultores y productores entienden que es importante también ejecutarlos porque hay ahorros económicos, pues hay beneficios económicos y esto genera un círculo virtuoso donde cada vez más productores adoptan tecnologías de análisis de data y esto se genera en mayores casos de éxito y es como una bola de nieve que cada vez va aumentando la opción de tecnología en agricultura. Y en el tema de la brecha digital, de repente vemos en otras industrias que las tecnologías se abaratan un poco rápido y esto hace que los pequeños y medianos puedan competir con los grandes, ¿no? Por ejemplo, hablemos de telefonía celular, pues cualquiera puede tener acceso a un teléfono celular. En el caso del agro, siento que al ser más lenta la adopción de la tecnología, esto le da una ventaja a los grandes jugadores que pueden invertir en tecnología para despegarse todavía más. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, definitivamente los grandes jugadores pueden hacer apuestas más fuertes por tecnología ahora porque tienen los presupuestos para poder comprar hardware, software que hace un tiempo de repente era muy caro, ¿no? Y creo que el ejemplo que has dado de los celulares es perfecto, ¿no? Porque mucha de la data que se recolecta hoy día en campo, la data digital se recolecta a través de celulares, ¿no? Ok. O de cables, ¿no? Porque es como se recolectaba antes la data con el cuaderno de campo, lápiz y papel, ¿no? Y qué pasaba, que la data no tenía geolocalización, se llegaba... Se perdía. Se perdía, se transcribía a Excel, entonces llegaba tarde o nunca y muchas veces habían errores en la información y no había confianza de dónde se había recolectado la data, ¿no? Entonces, grandes jugadores pueden tener accesos a tecnologías, Igual hay tecnologías que, como sensores, que por ejemplo, no son baratas, o sea, los sensores en agricultura, pues, te valen un promedio de mil dólares. Ok. ...de clima, ¿no? Entonces, un agricultor grande los puede usar, pero para que realmente sean efectivos se necesitan muchos sensores y para los agricultores grandes, para los productores grandes, se vuelve una barrera de entrada, porque el precio del hardware todavía no ha bajado, de repente, de sensores a los niveles que se necesitan para poder masificarlo, ¿no? Pero claro, básicamente, los primeros que van a poder adoptar esas tecnologías, ¿no? Camiones auto-nutriculados, cosecha automática, etc., van a ser los grandes productores. Los pequeños necesitamos que haya otro esquema de adquisición de la tecnología. Ok. Es muy difícil pretender que un productor pequeño pague por un software agrícola, pague por un sensor, o pague por imágenes satelitales, los bonos de brunes en todos casos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo y que nos parece muy interesante y muy positivo es que organizaciones de productores, de pequeños productores, o los comercializadores, ¿no? Que están trabajando con pequeños productores y que le compran la fruta o la producción para poder exportarla, por ejemplo, ellos están invirtiendo en tecnología para los pequeños productores, o los gobiernos, o los ministerios, o las ONGs. Entonces, vemos que hay un montón de actores dentro de la cadena de valor agrícola que están, digamos que, impulsando la adopción de tecnología para pequeños productores, porque saben lo importante que es que esos pequeños productores tengan acceso a tecnologías, especialmente para poder reportar cuánto van a cosechar, cómo está viniendo la calidad de la fruta, cuáles son los, digamos, que las aplicaciones de fertilizantes y pesticidas que se hacen, porque con esa información los comercializadores van a saber cuánto van a poder ellos también comprarle a los productores, si es que esa fruta o ese producto va a estar en buen estado, sin temas de contaminación, si es que el trabajo que se hizo en esos campos está pagando salarios dignos. Entonces, toda esa información es crítica que salga de los pequeños productores, pero como los pequeños productores tienen poca capacidad de pago e inversión, entonces hay otros sectores, como te decía, organizaciones, asociaciones, ONGs, marcas grandes, multinacionales que están invirtiendo para los pequeños productores, que eso es muy positivo. Y si nos vamos hacia los grandes productores, a los grandes jugadores del mercado en temas tecnológicos, ¿ya podemos estar hablando de Big Data en agricultura o todavía no? Yo creo que sí. Yo creo que el tema de Big Data parte del software agrícola y ya vemos software agrícola que tiene más de 10 años en el mercado. Primero, en temas de cultivos extensivos, cultivos como maíz, trigo, soya, caña, soja, caña, azúcar, arroz, ¿no? El tema con estos cultivos es que se puede medir cómo va la producción a través de imágenes de satélites que pueden identificar digamos que la clorofila y por eso la biomasa de las plantas. Entonces, y las imágenes de satélites pues tienen 50 años, ¿no? Entonces se puede construir una tendencia histórica de cómo han ido esos campos, cómo ha estado la producción en cada año, ¿no? Entonces ya hay un cuerpo de información muy amplio para este tipo de cultivos que se ha ido complementando pues hace 10, 15 años que empezaron a salir ya los software de captura de data en campos, sensores, etcétera. Entonces ya para algunos cultivos hay un volumen de data muy grande que permite hablar de Big Data, ¿no? Ok. Y permite correlacionar toda esta data para poder hacer mejores estimaciones de qué cultivos sembran en qué tierra, cuánto se espera cosechar de cada cultivo, temas como poder automatizar algunos procesos como la cosecha. Entonces ya se están generando esas tecnologías gracias a la cantidad de información. Ahora, igual estamos, digamos que esta es la punta del iceberg, ¿no? Hay un mundo de agricultura un gran, la gran parte de agricultura aún no está digitalizada, ¿no? Y es que hay que avanzar en esa dirección para poder hacer una industria más eficiente. Excelente, Guillermo. Ahora háblame sobre qué es Space Ag. Cuéntame cómo surgió esta empresa y también háblame cuáles son las soluciones ya sea en forma de productos o servicios que están ofreciendo Alagro en este momento. Sí, te cuento un poco la historia. Nosotros, bueno, la empresa la fundé con, la fundamos, ¿no? Con mi gran amigo de vida que es el Charu Rutia, amigo mío desde que tenemos cinco años y fuimos al mismo colegio juntos. Vaya. Sí, sí, sí. Y no solamente fuimos al mismo colegio sino que estábamos en la misma clase y estábamos en el mismo grupo. O sea, éramos muy cercanos, somos muy cercanos. Ok. Cuando salimos del colegio nos separamos, él se fue a estudiar biología a Estados Unidos y luego se fue a hacer un posgrado en Italia sobre todo lo que es análisis de imágenes satelitales. Ok. A través de un proyecto de investigación que hubo en Perú cómo las imágenes satelitales podrían servir para identificar anomalías en el terreno, en la superficie de la Tierra, como por ejemplo contaminación del lago. Entonces, se fue embarcando en este mundo imágenes satelitales, creó una empresa en Italia que se llamaba SpaceDat, de ahí viene el nombre de paisaje justamente. Así es. y esta empresa lo que hacía es construir modelos de decisión a partir de imágenes. Hizo, trabajó con la NASA, trabajó con la Agencia Espacial Europea para poder hacer modelos variados, ¿no? Desde la velocidad de erosión de las costas de Europa, modelos de cómo fue la reconstrucción de Bosnia posguerra, modelos de identificación de zonas agrícolas en China, por ejemplo. Entonces, ahí ya se fue metiendo en la agricultura y, bueno, la empresa cuando la llevaba a Perú también estaba haciendo detección de extensiones de terrenos agrícolas en Perú para el Ministerio de Agricultura, pero en Perú hay una particularidad que es que el cielo se cubre mucho de nubes. Ok. Los satélites no logran captar qué hay en la superficie porque el satélite no puede ver a través de las nubes. Entonces, ahí fue que César fue experimentando con vuelos de drones, porque los drones sí vuelan abajo de las nubes. Y la ciencia para interpretar las imágenes es muy parecida a la de los satélites. Entonces, empezó a volar los drones, la demanda que hubo por sus imágenes fueron de los grandes productores de cultivos de alto valor que hay en Perú, productores especialmente de arándanos y aguacate, grandes agroexportadoras empezaron a comprar sus imágenes para poder detectar qué zonas del campo tenían problemas de vigor en las plantas. Y ya fue enfocándose en ese mercado. Yo entré justo cuando él estaba haciendo la captura de imágenes de drones y rápidamente identificamos que necesitábamos no solamente la imagen desde el aire, sino necesitábamos saber qué estaba pasando en la tierra, o sea, abajo con la planta para poder realmente darle valor a la imagen. Porque uno podía decir, la planta está con poco vigor, tiene un problema, pero en realidad a la planta la podían haber podado el día anterior y lógicamente que va a estar con poco vigor, no hay ningún problema con que hay una planta podada sin hojas o sin biomasa. Entonces, había que complementar la imagen aérea con data de campo y había que crear un software para poder, digamos, complementar ambos tipos de datos. ya como una empresa de software para toda la digitalización de la data que se captura en el campo. Y nosotros lanzamos un aplicativo que le llamamos el Forms, Space G Forms, como el Google Forms para la agricultura, configurar cualquier tipo de formulario, cualquier tipo de cartilla que le llamamos, para poder llevar el celular y ir al campo con la geolocalización sin necesidad de tener internet y poder capturar la data en tiempo real de cualquier tipo de variable que te interese capturar, sea riego, sea plagas y enfermedades, sea rendimiento de los trabajadores, qué tantos kilos está cosechando cada persona, sea temas de repente de fenología, cómo está creciendo la planta, la planta, etc. Entonces, creamos este aplicativo muy flexible, muy fácil de customizar para poder digitalizar toda la captura de data en campo, básicamente el cuaderno digital, ¿no? Reemplazamos el lápiz y papel por este aplicativo móvil que sirve para capturar la data, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho y claro que complementamos esa data con imágenes de satélites, con imágenes de drones, siempre que sean cultivos a campo abierto, donde la imagen del satélite te puede dar algún indicador de repente una concentración de humedad para que vaya a saber si de repente hay algún hongo que esté creciendo en esa zona, se sirven como referencias para poder hacer inspecciones mucho más focalizadas, ¿no? Entonces, tenemos este cuaderno de campo digital y las imágenes que lo complementan en algunos casos, no es necesario, las imágenes, en México trabajamos con productores muy grandes que crecen bajo túneles y le sacan mucho provecho a la herramienta y ahora lo que hemos hecho en el último año ya para cerrar un poco lo que estamos haciendo, hemos modularizado la plataforma, Entonces, ya no vendemos el aplicativo, también vendemos el aplicativo como un aplicativo abierto que se puede recolectar cualquier tipo de data, pero también lo estamos ofreciendo estandarizado en algunos casos de uso específico. Entonces, tenemos ahorita un módulo para plagas y enfermedades, un módulo para trabajadores que ayuda a medir ingreso a los ranchos, los kilos cosechados, a calcular la nómina automáticamente, poder ver quiénes son los mejores cosechadores. Entonces, el otro módulo de fitosanidad, trabajadores, uno de fenología que es para proyecciones de cosecha y uno último que hemos lanzado con Netafim que se llama el módulo de riego de Navision. Es una colaboración entre SpaceAge y Netafim que es el mayor fabricante mundial de sistemas de riego de una empresa israelí. En conjunto, creamos este módulo que se llama Netavision, heredó justo una parte del nombre Netafim que ha sido muy bueno porque este gigante de riego nos está empujando a vender el módulo o a llevarlo a más lugares donde de repente nosotros por ser una empresa no tan grande como ellos no podemos llegar tan rápido. Y el módulo sirve para poder ejecutar bien el plan de riego, optimizar los sistemas de riego, medir variables críticas de riego como el coeficiente de uniformidad, el pH, la conductividad eléctrica, etc. Entonces, es gestionar todo el riego pero ya de una manera digital. Y este módulo conecta con los controladores de riego de Netafim, entonces extraemos la data de los sensores como también podemos extraer data de estaciones de clima, o sea, nosotros nos conectamos a diferentes sistemas para poder consolidar la información toda en una sola plataforma. Y ustedes como Space AG en este momento en qué países ya mencionaste en Perú, obviamente, donde ustedes surgieron y México, ¿en qué otros países tienen presencia y también coméntanos un poco en cuáles cultivos son su trabajo mayoritariamente? Sí, la presencia más fuerte la estamos teniendo ahorita en Perú, México, Chile y Colombia. Tenemos algunos proyectos en otros países de la región. De hecho, Perú y México son nuestros principales mercados. Ok. Y los cultivos, en realidad, empezamos con cultivos de agroexportación de alto valor, específicamente berries y aguacates. Luego empezamos a escalar más a uva de mesa y a uva de vino, también a cítricos, pero ahora último, gracias a nuestro módulo de trabajadores, que es un módulo que es muy replicable, porque, bueno, todos necesitan personas, ¿no? Que hagan tareas podo de cosecha, o sea, eso no se puede reemplazar por máquinas, de repente se podrá en unos años, pero hoy día es muy crítico el rol del ser humano en la agricultura, ¿no? Entonces, nuestro módulo de trabajadores en México, por ejemplo, lo están implementando para los ingenios azucareros. Ok. Estamos pasando de cultivos más de alto valor a cultivos más extensivos y más sociales, como puede ser el de la caña de azúcar. Sí. La idea es poder escalar también a café, también a cacao, ¿no? Y ir buscando cultivos donde la cosecha y poder monitorear bien el rendimiento, el ranking, el pago que se hace a los cosechadores para poder asegurarles sueldos dignos y mejor calidad de vida se vuelve a clave crítico. Nosotros siempre vamos por el impacto, ¿no? Sea un impacto ambiental en eficiencia de agua o reducción de uso de químicos, también por el impacto humano de cómo nuestros software puede ayudar a dar visibilidad sobre el trabajo y mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las personas, ¿no? Entonces, los cultivos estamos volviéndonos, digamos que agnósticos y podemos el cultivo y eso hace que la empresa pueda estar creciendo a un ritmo muy sano, muy sostenible, ¿no? Y esperemos que continuamos por este camino. Hace un rato mencionaste que en la agricultura de repente es difícil estandarizar, ¿no? por estas diferencias incluso en un mismo país de una región a otra ya no te aplica a lo mejor la misma solución. Si alguien se acerca con ustedes y ustedes le ven el potencial de que pueden resolverle o trabajar con esta agrícola o con este productor, cuéntanos un poco cuál sería este proceso para brindarle una solución. Sí, este va a depender mucho de 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 ese productor qué cultivo esté esté sembrando para los cultivos que te mencioné que son cultivos de agroexportación este como los berries, la uva, ¿no? Los cítricos, aguacate y otros parecidos. nosotros ya tenemos estándares de de formularios, de reportes este el cliente puede adquirir si es un cultivo nuevo nosotros lo que hacemos es entender bien cuál es la necesidad del productor qué qué procesos quiere digitalizar o qué qué data quiere pasar de lápiz y papel o de Excel a una herramienta ya más sofisticada entonces siempre hay un periodo de de análisis de la necesidad y el objetivo cuando es algo que no es estandarizado y a partir de eso nosotros le armamos un plan de de implementación entonces hay un periodo que puede ser pues desde 15 días hasta 60 días donde nosotros implementamos la herramienta ¿no? que es muy importante en ese momento que haya un líder por parte del productor que esté muy involucrado en el proyecto y que tenga tiempo como para poder echar a andar este proyecto y también dentro de la empresa productora digamos que el nivel de liderazgo como para poder empujar a todas las áreas a adoptar este proyecto ¿no? la figura de le llamamos nosotros el usuario clave por parte del cliente es crítica entonces trabajamos en conjunto con el usuario clave para definir bien los casos de uso que se quieren digitalizar los implementamos en un periodo que puede ser muy corto si son casos de uso ya estandarizados o de repente un poco más largo que nunca tan largo porque sabemos que los tiempos son ajustados en la agricultura y una vez que se termina el periodo de implementación ya lo que hace el cliente solamente es pagar por una licencia mensual de software ¿no? ok excelente interesante su modelo Guillermo ¿dónde se ve Space AG de aquí a 10 años? si este es una buena pregunta y nosotros nos gusta pensar en grande este creo que la empresa nació desde sus principios pensando que es una empresa global y de hecho en nuestras redes somos Space AG global ok porque nos vemos nos vemos este viendo nos vemos digamos que optimizando todos estos recursos críticos para la agricultura en todos los continentes en 10 años ¿no? de hecho ya este año ya estamos dando nuestros primeros pasos en el hemisferio norte ¿no? buscando clientes en 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 Estados Unidos también en Canadá en Australia con algunos proyectos que que podrían salir y en Europa entonces de acá a 10 años nos vemos nos vemos como una empresa ya 100% global muy enfocada en el impacto midiendo no solamente el el impacto económico que puede generar el negocio sino la cantidad de litros de agua que se ahorran por el uso eficiente del agua midiendo la mejor en la calidad de vida de las personas por por este mayores beneficios que se puedan obtener en la plataforma para darte una idea nosotros dentro de nuestra plataforma se mide cuántos kilos cosecha cada persona y cuánto cuánto gana cada persona ok entonces nosotros a partir de esa información queremos empezar a a dar microcréditos a a los a los trabajadores porque tenemos esa data ¿no? que tal vez los bancos no la tengan ¿no? nosotros sabemos cuántas veces fue a trabajar durante la campaña si cosechó mejor que su vecino este cuánto ganó si se le dio un buen bono por por productividad si se le dio un buen bono por por recurrencia entonces toda esa información nos sirve para poder ofrecer servicios de valor agregado como créditos conectar con esos trabajadores para poder a través de la plataforma darles este contenido de repente educativo para sus hijos entonces queremos digitalizar todo el sector y gracias a esa digitalización empezar a dar valor agregado a todas las partes que participen en el sector especialmente al eslabón que está más desatendido que justamente los trabajadores agrícolas que van día a día en el campo a trabajar bajo condiciones muy complicadas sufriendo este todo digamos que el desgaste ¿no? de un de un de un clima cada vez más complicado ¿no? de la ola de calor que hubo en México 40 grados entonces ¿cómo poder mejorar la calidad de vida de las personas y cómo estar impulsando esto a nivel global? así nos vemos de acá en el futuro me parece bastante retadora la visión que tienen como Space AG para el futuro sin duda creo que van por muy buen camino para cumplirla Guillermo pues muchísimas gracias por este tiempo para platicar sobre cómo impulsar la digitalización de la agricultura quise tocar este tema contigo porque al final entiendo que en Space AG justamente ese es el el centro de todo lo que hacen impulsar la digitalización de la agricultura para mejorar obviamente como ya nos comentaste varias otras cuestiones ¿no? se pueden mejorar con la digitalización temas sociales temas económicos temas culturales y pues muy interesante lo que nos has comentado el día de hoy ¿algún comentario final que quieras compartir con la audiencia del podcast? bueno más que nada agradecerte primero Olmo por el tiempo y a todos los asistentes al podcast también por el espacio por el tiempo que se dan para poder consumir este contenido que es súper importante mantenerse actualizado sobre lo que está pasando en la industria y para la audiencia que no sé que no les dé miedo probar cosas nuevas innovar siempre hay una hay digamos que cierta comodidad ¿no? de no salir de la zona de confort de seguir haciendo las cosas como se han venido haciendo hace años pero también tienen que sentir el sentido de urgencia que hay para poder transformar la agricultura ¿no? porque si seguimos produciendo como estábamos produciendo hace 50 100 años eso no va a ser sostenible ¿no? y nos estamos quedando sin tierra sin personas para poder producir o cosechar el agua es escasa el clima es cada vez más complicado los mercados también son más demandantes el consumidor exige productos de calidad con poca agua con sueldos justos entonces no podamos mantenernos pensando como pensábamos antes y tenemos que experimentar tenemos que cambiar tenemos que probar cosas nuevas para crear una industria más eficiente así que los invito a superar esas barreras y a probar siempre innovación y ser los que impulsan esta transformación totalmente de acuerdo Guillermo si alguien quisiera contactar contigo ¿cuál sería el mejor medio para hacerlo? sí puede entrar a nuestra página web que es paisaje.co este y ahí nos escriben siempre salta un pequeño chat para poder dejar los contactos y esos mensajes nos llegan de manera directa así que a través de la web creo que sería la forma más directa excelente Guillermo pues muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes espero que este tema les haya resultado de interés sin duda vamos hacia un futuro donde la digitalización de la agricultura será cada día mayor cada temporada vamos a aumentar la digitalización de la agricultura porque como ya bien comentó Guillermo es una necesidad para eficientizar no solo la producción sino también el uso de recursos el administrar el tema de la mano de obra y un montón de cuestiones más que en este momento está ocupando la agricultura muchísimas gracias por estar ahí recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio aquí en el podcast hasta luego hemos llegado al final de este episodio muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura ¡Gracias!